Canta la dulce promesa, música del corazón Alaba a Dios todo el tiempo, sin importar la situación Ángeles y santos, la tierra y su plenitud Te exaltan a ti Jesús, te exaltan a ti Jesús Gloria, gloria a Dios, santo, santo es Él Gloria, gloria a Dios, su palabra siempre es fiel Él es el Rey de la gloria, luz eterna y esplendor Vamos todos a adorarle, Él merece lo mejor Ángeles y santos, la tierra y su plenitud Te exaltan a ti Jesús, te exaltan a ti Jesús Gloria, gloria a Dios, santo, santo es Él Gloria, gloria a Dios, su palabra siempre es fiel Gloria, gloria a Dios, santo, santo es Él Gloria, gloria a Dios, su palabra siempre es fiel Ángeles y santos, la tierra y su plenitud Si santos, la tierra y su plenitud Te exaltan a ti Jesús, te exaltan a ti Jesús Te exaltan a ti Jesús Gloria, gloria a Dios, santo, santo es Él Gloria, gloria a Dios, santo, santo es Él gloria a Dios, Santo, Santo es Él, gloria, gloria a Dios, Santo, Santo es Él, gloria, gloria a Dios, Santo, Santo es Él, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, su palabra siempre es fiel, su palabra siempre es fiel.